precisamente le tenemos aquí un poco del ambiente que se percibió este sábado 7 de octubre en rectoría donde se llevó a cabo la celebración por el día del orgullo cimarron el rico clima de octubre amenizó este pasado sábado 7 el día del orgullo cimarron alumnos, exalumnos, maestros, directivos, personal administrativo y sus familias acudieron a los jardines de rectoría para disfrutar de actividades que las diversas facultades de la Universidad Autónoma de Baja California prepararon para festejar su identidad como cimarrones a pesar de que la tendencia era que el público fuera en su mayoría juvenil por el alumnado que actualmente curso una carrera el convivio se llevó a cabo en un ambiente familiar los reencuentros entre maestros y exalumnos así como de excompañeros destacó durante la jornada del evento desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Karina Vizcarra quien llevó a su pequeña de 3 años a la convivencia nos platicó su sentir en dicha celebración estábamos esperando este evento con muchas ansias creo que es una excelente oportunidad para que todos nos reunamos soy orgullosamente cimarrona y quiero que mi familia lo comparta también conmigo toda mi familia es orgullosamente cimarrona ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? todo, para ella específicamente los talleres de arte, de la facultad de artes y del museo y ahorita pues se está bailando con la facultad de deporte quienes pusieron gran ambiente desde temprana hora fueron los alumnos y profesores de la facultad de deportes con bailes, estiramientos y ejercicios de competencia lograron que los asistentes se animaran a participar con activación física a plena luz del día es importante moverse, es importante estar activos para tener una mejor salud, para convivir en familia entonces pues nosotros que estudiamos deportes es una carrera muy bonita entonces nos gusta esto, nos gusta promover y hacer que toda la gente se mueva con gran felicidad cabe mencionar que aparte de las exposiciones y pláticas institucionales las familias cimarronas también disfrutaron de diversos conciertos en el teatro al aire libre una vez que bajó el sol, el escenario resonó constantemente con aplausos porque quiero ser cimarrona, estoy aquí con imágenes de Cristian Solorio para Noticieros Televisa, Lesslie Erechiga